Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de un tema diferente a los habituales. En vez de hablar cómo afilar un cuchillo, vamos a hablar de por qué se desafilan. Hay varias causas que pueden hacer que un cuchillo se desafilen y hay que tener en cuenta que al final, por más bueno, por más calidad que tenga un cuchillo, por el mejor acero del que esté hecho, al final del desgaste y del uso todos se desafilan. Entonces, este vídeo es importante para que tengáis en cuenta que hay que reafilarlos periódicamente. Vamos a hacer algo de zoom sobre estos esquemas y os voy a contar un poco más en detalle por qué tenemos que reafilarlos cada cierto tiempo. Como ya es habitual en este canal, cada vez que quiero explicar algo medianamente técnico, pues vamos a comenzar con unos esquemas sobre geometría, que al final un cuchillo no es más que un trozo de metal con una forma que nosotros le hemos dado a propósito y esa forma cumple una función. Cosas básicas sobre geometría. Cuando miramos la hoja de un cuchillo, como puede ser la de este Miabi, tenemos varias cosas a tener en cuenta. Los laterales, que esto a priori para lo que vamos a hablar no nos influyen. Tenemos luego el ángulo del bisel, el ángulo del vaciado, lo que aquí llaman el face angle, el ángulo de la cara, y luego tenemos el ángulo del filo. Al final, la anchura de la hoja, el ángulo del vaciado y el ángulo del filo son los que nos van a dar la facilidad o la dificultad que va a tener la hoja para penetrar a través de lo que corte, lo que normalmente llamamos el índice de penetración. Sin embargo, esta estructura no permanece invariable con el paso del tiempo. Esto se va deformando y va cambiando a medida que lo utilizamos. Todos los cuchillos se desafilan y esto es una verdad universal que hay que grabarse a juego desde el primer momento. Da igual lo caro que sea el cuchillo, da igual lo mucho que te haya costado, da igual la maestría del artesano, al final todos se desafilan. La diferencia está en que unos se desafilan más rápido que otros. Y al final, pues un cuchillo no es ni más ni menos, ya lo he dicho en bastantes vídeos, que un cuchillo es una herramienta de precisión y esta precisión nos la da el filo, que es esta parte tan delicada que está justo al final de la hoja. Si ese filo no tiene la forma deseada, no cumple su función. A medida que el cuchillo se va utilizando, van pasando estas cosas. Pueden pasar varias cosas, o por desgaste o por fuerza mecánica de doblez. A medida que vamos utilizando un cuchillo, el acero va rozando contra el material que estemos cortando. Digo cuchillo, pero esto realmente, hago aquí un inciso, esto vale tanto para herramientas de corte, metálicas de cualquier tipo, hachas, machetes, tijeras... Es un principio que se puede aplicar a cualquier herramienta de corte metálica. Cuando nosotros vamos cortando a través de un alimento, en este caso, ocurren dos cosas por desgaste. Una de ellas es que se vaya perdiendo material, el roce, se vaya redondeando la punta y vaya cambiando esa geometría triangular a una más redonda. También puede pasar que la punta se redondee, pero porque el metal es blando y se va achatando. De los impactos del golpe, se va bombando un poquito por los lados y va perdiendo ese acabado en punta. Otra de las opciones que hay es que sea por deformación de la línea del ápex. A consecuencia del uso, en ambos casos, el ápex va perdiendo su forma triangular. En este segundo caso, lo que encontramos es que estas dos caras planas que se juntan en el ápex, el ápex es esta puntita de aquí en donde se juntan las dos, pues como es una zona muy delgada, es una zona que es la que menor resistencia tiene de todo el cuchillo, pues a nivel microscópico, de los impactos repetidos, esa pequeña laminita tan delgada se va doblando hacia un lado o hacia otro. Cuando me preguntáis si las chairas de metal sirven para algo, pues las chairas de metal para lo que sirven es para enderezar estas pequeñas torceduras, estas pequeñas desviaciones que se van haciendo hacia un lado o hacia otro de la hoja. Las chairas de metal no sirven para quitar material porque no tienen capacidad abrasiva, no pueden coger esta forma, quitar material de los lados y devolverle la forma triangular. No, para lo único que sirven es, a medida que se van deformando, enderezar esto a su posición original a base de hacer fuerza contra ello. Este es un pequeño inciso, pero bueno, sirve para explicar para qué valen estas chairas que hay gente que no lo tiene claro. ¿Qué factores influyen entonces en que a un cuchillo le pase esto más rápido o más despacio? Pues bueno, dependen algunos factores del propio cuchillo y otros factores depende de cómo lo utilicemos. Independientemente de por qué ocurran, al final tenemos que tener en cuenta que un cuchillo corta por presión. La presión, esto lo dibujo aquí, presión es igual a fuerza partido de superficie. ¿Esto qué significa? Que cuanto menor sea la superficie, menos es la fuerza que tenemos que hacer para cortar. Y cuanto mayor sea la superficie, cuanto más se vaya redondeando esa parte final, más fuerza tenemos que hacer con el cuchillo para que corte lo que nosotros queremos cortar. Sobra decir que una punta redondeada y ancha no corta igual, corta bastante peor que una punta mucho más delgadita y acabada en punta. A continuación vamos a pasar a ver algunas imágenes de microscopía de alta resolución. Estas son imágenes de un paper de una universidad americana. Si lo vuelvo a encontrar, os dejaré el link por la descripción para que le echéis un vistazo, aunque está en inglés. Vamos a intentar colocar esto. Y continuamos. ¿Se ve aquí bien? Sí. Bueno, os dejo esto para ilustrar, mientras os voy contando un poco. Y ahora os explico los esquemas. Hay cosas que dependen del cuchillo que van a hacer que el filo le dure más o menos. Si tenemos un mal acero en el cuchillo, eso es garantía de que ese cuchillo no va a aguantar un buen filo. Lo podemos afilar, puede cortar relativamente bien después de que lo hayamos afilado, pero el cuchillo no va a conseguir que lo afilemos hasta un filo perfecto, ni mucho menos lo va a aguantar mucho tiempo. Con un par de cortes, la mayor parte de ese filo se va a perder. Entonces, aceros buenos, hay aceros buenos para un propósito y hay aceros buenos para otro, pero aceros malos son malos en general. Un cuchillo de un mal acero, de un acero que no sirva para cuchillería, eso es garantía de que ese cuchillo va a perder el filo rápido y no va a aguantar un buen afilado. Otro, en la misma línea, otro de los factores es un mal tratamiento térmico. Si el tratamiento térmico no se le aplica correctamente a la hoja, podemos tener el mejor acero del mundo y que la hoja no corte en condiciones. O que sea frágil y quebradiza, o que sea muy blanda y se doble con facilidad, etc. Dentro del acero, podemos tener dos variantes principales. Esto realmente tampoco es cierto al 100%, porque es una simplificación muy grande, pero para que os hagáis una idea, la realidad va más o menos en esta línea, aunque con matices en según qué casos, porque esto no es extrapolable a todo. Pero podemos diferenciar los cuchillos entre cuchillos de aceros más blandos y cuchillos de aceros más duros. Por lo general, un acero más blando resiste los golpes sin romperse, sin mellarse, sin saltar, sin quebrarse, pero su filo tiende a doblarse con mayor facilidad. Al ser más blando resiste menos la fuerza mecánica y se deforma con mayor facilidad. Sin embargo, este tipo de aceros son buenos, por ejemplo, para las hachas, para los machetes, que son herramientas de cocina, que son herramientas por impacto. Ahí no nos interesa que salte el filo con facilidad ni que se rompa, sino todo lo contrario. Los aceros duros, por el contrario, resisten mejor el desgaste. Son capaces de aguantar un filo recién afilado, los podemos afilar hasta el extremo, y son capaces de aguantar ese filo durante más tiempo. Sin embargo, tienden a ser más quebradizos. A medida que se van utilizando, les aparecen esas micromellas en el filo. Voy a ir dejando por aquí unas láminas. Bueno, voy a explicarlas antes de nada. Esto es lo que pasa cuando un filo se dobla. Tenemos aquí la imagen vista desde arriba. Este es el filo. No recuerdo exactamente de qué herramienta de corte, pero creo que en general todos son de... En este paper todos eran de navajas, de hojas, de cuchillas de afeitar. Esta es una de las caras. Esta es otra vista desde arriba. Con lo cual, lo que tenemos es una forma triangular vista desde arriba. Con la cara de arriba, que es esta, y la cara de abajo, que es esta. Y se unen en el ápex. Como veis, esta línea de sombreado no es que aquí haya un hueco entremedia, sino que esto es el sombreado que produce este pequeño repechito que se ha doblado aquí hacia un lado. Si lo vemos en cada una de las caras, la cara de arriba, esta cara de aquí, tiene un filo recto, tiene un filo liso y no tiene deformidades. Pero si lo miramos por la cara de abajo, todo ese material, que por aquí parece tan recto, tan liso, se ha doblado hacia la otra cara a medida del uso. Y esto no corta igual que una recién afilada o que en perfectas condiciones, como puede ser esta. Que tanto en la cara de arriba como en la cara de abajo, pues tiene una delgadez muy bien terminada. Con algunos errores de 0,1 micrón entre unos y otros. Esto tiene una línea mucho más delgada, mucho más delicada, que la que tiene esto. Esto es una hoja que ha sufrido algo de deformidad a medida del uso. Y esto es un buen ejemplo de cómo se dobla el lateral del filo hacia un lado. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar esto también. ¿Qué tenemos aquí? Otra imagen. Esto es... tampoco quiero enseñaros nada en particular con esto. Simplemente enseñaros cómo son los filos. De hecho voy a hacer algo de zoom para que lo veáis mejor. Lo que quiero con esto es enseñaros cómo son los filos a nivel microscópico. Estas son las dos caras confluentes. La cara de abajo, la cara de arriba. Vistas desde arriba, igual que en el otro. Y aquí vistas desde los laterales. Tiene unas pequeñas deformidades, unas pequeñas micromellas, unos pequeños desgastes. Bastante despreciable en general, son filos muy finos. Pero, como os digo, como ejemplo para que veáis cómo afecta el desgaste al filo y cómo la geometría es importante en estos casos. Os enseño un par más y continúo contándoos. Sobre todo porque llegamos ya aquí a estas dos imágenes que vienen a colación de lo que me interesa contaros ahora. Veis la rugosidad de estas dos caras. Veis que el acabado no es perfectamente pulido ni mucho menos. Estas son las marcas que deja el abrasivo sobre la superficie del metal a medida que afilamos. Son estos pequeños surcos que os digo que forman la microsierra. Y cuanto más vastos, pues más vasta será en consecuencia esta microsierra de la que os hablo. ¿Y por qué os nombro la microsierra ahora? Porque un cuchillo afilado con una piedra vasta tiene a conservar el filo más tiempo que uno muy pulido. Esto es ni más ni menos que por la microsierra que os nombraba antes. Como ya hemos dicho, el filo lo componen dos paredes planas que se unen en una única línea que es la línea del ápex. Estas paredes tienen estas formas que veis aquí. Tienen estos pequeños arañacitos por un lado y por el otro. Y esto lo que da es una estructura de resistencia al filo. Al estar formado el filo por dos paredes planas, depende de la forma que tengan esas paredes planas, pues dependiendo de la forma que tengan aguantarán mejor la fuerza mecánica o no. Si habéis visto los tejados metálicos con los que se cubren los cobertizos o algunas estructuras, pues estos tejados metálicos se hacen con chapa corrugada, con chapa ondulada. Si se hicieran con planchas lisas, la resistencia que tendrían esas planchas sería mucho menor. Por tanto, la microsierra, cuanto más vasta sea, nos va a dar un peor filo, pero a cambio nos va a dar una resistencia mayor al desgaste. De nuevo recurro a este primer esquema que teníamos aquí, porque vamos a hablar ahora del material que haya en la hoja. Los cuchillos con hojas delgadas, con ángulos demasiado estrechos, con filos que tengan poco ángulo, es decir, podríamos dibujarlo como un cuchillo con una hoja muy delgadita, con una hoja más delgadita que la que aparece aquí en el esquema, pues estos cuchillos tienen un corte fabuloso. Cuanto más pequeño sea el ángulo de filo, más pequeño sea el ángulo de vaciado, cuanto menos anchura tenga la hoja, pues hay menos metal para hacer resistencia, hay menos metal en la punta, en el ápex, con lo cual la presión va a ser mayor, y nos dan un corte fabuloso. Habrá cuchillos, como los fileteadores de pescado, por ejemplo, que nos interese darle el filo más fino posible. Sin embargo, cuanto menos metal tenga una hoja, menos metal tiene para resistir el desgaste que va produciendo la fricción con el alimento con el paso del tiempo, con lo cual estas hojas enseguida, como no tienen material para resistir el desgaste, enseguida se embotan, enseguida pierden el filo. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues si nos interesa tener una hoja muy fina, para un corte muy fino, lo que hay que hacer es afilarla a menudo. Así tendrá siempre un corte estupendo. Un hacha hay que afilarla con mucha menos frecuencia que un cuchillo filetero de estos finos de pescado, por ejemplo, y el motivo es precisamente esto. La fineza del acabado, la microsierra del filetero es mucho más pequeña, mucho más fina, y tiene mucho menos material para resistir el desgaste. Pasamos a enseñaros aquí otras imágenes de microfotografía, para que no se haga tan pesado este vídeo. Este es el acabado, por cierto, de pasarlo por diamante, según ponía aquí. De pasarlo por diamond, pasarlo por el diamante, pues deja una vista desde arriba, que esto parece una cordillera. Visto desde los laterales, la sierra es vastísima. Esto no significa que sea un mal filo, a lo mejor hay cuchillos que nos interesa tenerlo así. Los que vayamos a hacer cortes de vaivén, como para cortar cuerda, para cortar cartón, para cortar cualquier otra cosa, pues nos puede venir bien, porque en movimientos de zig zag un filo más microserrado funciona mejor que uno liso. Los filos lisos cortan mucho mejor por presión, tajos uniformes, lisos, como puede ser el corte de un yanagiba a través del atún. Esto para cortar cartón, cuerda, como digo, pues es mucho más efectivo. Y esto de los materiales abrasivos va en relación con el siguiente apartado que vamos a ver. Vamos a ver ahora cómo influye la resistencia al filo de un cuchillo, depende de cómo se use. Lo que hemos visto hasta ahora es resistencia exclusivamente dependiente del cuchillo, factores que tiene el cuchillo de por sí, y ahora vamos a ver los que dependen de nosotros. Hay principalmente tres cuestiones principales que hacen que nos carguemos los filos del cuchillo con más rapidez de la que deberíamos. Una es que cortemos materiales abrasivos, como puede ser cartón, cuerda, etcétera, lo que ya he dicho hasta ahora, ya que cuanto más abrasivo sea el material que se corte, pues por lógica más acero va a desgastar de la superficie de la hoja. Si cortamos este tipo de materiales será necesario reafilar la hoja más a menudo. Otro error es cortar sobre una superficie dura. Hay gente que corta sobre la superficie del plato con una navaja de campo, o incluso he visto restaurantes donde para cortar la carne te dan cuchillos de filo liso. Eso es un error porque el plato está duro y al final ese golpe repetido de una zona tan delicada sobre una superficie dura, lo que hace es que se vaya doblando, como por ejemplo la imagen que tenemos aquí, que hay una doblez del tamaño de un micrón a medida de haber sido utilizado. Estas medidas son, para estos esquemas en concreto no las toméis como algo universal y estandarizable, son simplemente, por ejemplo, como por ponerlos por ejemplo, y son las medidas que tomaron esta gente. Además ni siquiera son de cuchillos, son de navajas de afeitar, o sea que no a lugar para lo que estamos hablando. Superficie dura, no solo tenemos el plato, también he visto gente cortar sobre la encimera. Las encimeras normalmente son de materiales duros, hasta ahora no he visto ninguna que sea de material blando, y son una de las peores superficies para cortar. Idem si cortamos sobre una bandeja metálica, sobre cualquier superficie, en general cualquier superficie dura. En el caso de que tengamos que cortar sobre una superficie dura, por ejemplo, que tengamos que cortar, llevemos una navaja de campo, la utilicemos para comer en todos lados y tengamos un plato. Y tengamos que usarla sobre un plato, me refiero. En vez de cortar verticalmente sobre ella, un truco para alargarle un poco más la vida, aunque no es lo ideal, es en vez de hacer ese corte vertical, hacer un corte ligeramente oblicuo. Así, lo que machacamos al utilizarlo, tendré por aquí el esquema que ya tengo un caos de papeles. Vamos a ver... Bueno, si no lo pinto y acabamos. Lo que machacamos al utilizarlo de forma oblicua no es el filo, que es lo que se desgastaría si lo hiciéramos en perpendicular, sino que lo que desgastamos es ligeramente el lateral. Esto también machaca el filo, pero lo machaca bastante menos. Y por último, y ya con esto termino, que se me está quedando un vídeo un poco largo, la tercera cosa que depende de nosotros y que machaca los filos es cortar cosas inapropiadas. También va en la línea de lo duro, pero esto ya es un poco distinto. Ya no es sobre dónde cortemos, sino qué cortemos. Si cortamos carne congelada, si cortamos huesos, si abrimos una tapa metálica con... Voy a abrir un poco el zoom... Si abrimos una tapa metálica, como puede ser la de un bote de conservas, si hacemos palanca, pues lo que vamos a hacer es destrozar el filo y en algunos casos incluso la hoja pudiendo llegar a doblarla o a partirla. Una regla de oro sobre los cuchillos, sobre qué cortar y qué no, y con esto ya me despido, es no cortar nada que no morderías con los dientes. Espero que esto os haya resultado útil, que os haya resultado entretenido y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!